muy buenas equipo qué tal como a vuestro día como a vuestra tarde espero que súper bien como siempre con positivismo y con entusiasmo acaba saliendo todo bien es como hay que afrontar la vida yo soy vanesa garcía ya me conocéis estoy como una regadera pero no pasa absolutamente nada ya lo tengo asumido y nada me quería pasar por aquí porque hoy le tengo que dedicar un ratito a mi queridísima amiga y compañera desde 2016 sara escallón es una crack es una máquina es sublime es inmejorable es la caña es es brutal no sé cómo definirla porque no se puede definir con una sola palabra pero el caso es que sinceramente pues la adoro me encanta el trabajo que hace me encanta como persona no sé no sé no sé es brutal es brutal es muy buena gente y me ha encantado el detalle que ha tenido la verdad ayer me mandó este crisma tan mono me encanta es que es súper bonito súper súper bonito no sé exactamente si lo ha hecho directamente sobre lo que es la postal lo que es el crisma o si primero hizo el cuadro y luego ha pedido a alguien o ha hecho ella la impresión sobre el crisma vale no tengo ni idea pero lo que sí que tengo claro sé seguro cien por cien es que el dibujo lo ha hecho ella a mano me parece brutal o sea me parece que está súper logrado las jirafas es que parecen sacadas de una foto me parece todo brutal la verdad o sea me encanta es increíblemente bonito hay su firma por detrás su logotipo y por dentro pues evidentemente un mensajito de felicitación navideño Sara si ves este vídeo me encanta o sea eres una máquina te adoro te admiro te apoyo no sé es que no tengo palabras ya sabes que estoy súper contenta contigo llevo trabajando con Sara desde 2016 la conocí en 2016 en los entrenamientos que suelo hacer al aire libre en parques con grupos tanto reducidos como como bastante numerosos en la calle en parques de Madrid concretamente y nada nos conocimos ahí empezamos a hablar me contó un poco qué es lo que hacía que ya se dedica tanto al diseño de interiores y exteriores como a la edición de fotografía y vídeo y grabación de vídeo también y ostras pues al contarme todo esto pues como que flipé un poco no y ya mi cabeza empezó ahí a maquinar cosas y ver de qué manera podíamos hacer ahí algo juntas porque me apetecía un montón trabajar con ella y hacer proyectos con ella me pareció una chica increíble sinceramente o sea tiene un corazón que que no entra en ella y y sobre todo me gusta mucho pues bueno pues que compartimos mucho la mentalidad y la filosofía de vida no somos personas muy similares nos gusta apoyar los pequeños pero los pequeños proyectos apoyar a las buenas personas a la gente que va con humildad por delante con honestidad ella es así al fin y al cabo es lo que me conquistó de ella aparte es una persona bastante alegre en las sesiones de fotos por ejemplo me lo paso súper bien con ella porque siempre es capaz de de pillar no esas esas fotos que te medio pillan desprevenido pero que luego resultan ser las que más molan las que las más naturales no y las más chulas y no sé como como fotógrafa me parece espectacular sin duda será la fotógrafa del día de mi boda si es que me caso algún día y si no pues del bautizo de mis hijos y bueno pues los vídeos que me ha hecho hasta ahora la verdad es que han quedado espectaculares sencillitos pero pero con los efectos justos no para para captar ahí la atención y que digas dios me quiero meter en el vídeo así que no se me parece a todo el trabajo que hace la verdad es que me parece increíble la pasión que le pone las ganas que le pone el tiempo que le dedica que eso pocas veces se ve y se valora pero pero ahí está y y es que es una crack tenéis las fotos de todos los dibujos que ha hecho las tenis en su perfil por si queréis ir a echar un ojo vale a ver no sé es que claro yo ya me conocéis por por oreo también todo aquello que realmente me llega al corazón que además llevo tantísimo tiempo apoyando que creo en ello que me encanta que estoy a gusto es que lo apoyo a muerte con lo cual claro que os pediría pues que os paséis por su perfil que echéis un ojo a los dibujos y que jolín le hagáis pues algún encargo de estos crismas que son súper bonitos que los ha hecho a mano con todo el cariño porque sin cariño ya os digo yo que no salen estos dibujos y bueno pues que aprovechéis para felicitar las fiestas a todas aquellas personas especiales que tengáis en vuestra vida no familiares cercanos o novio novia pareja no sé pero bueno todos tenemos alguien especial en nuestras vidas a quien nos apetecería no felicitar estas fiestas esto ha sido un detallazo por su parte que la verdad es que te agradezco mil o sea me parece brutal porque sinceramente yo soy la primera que llevo muchos años sin escribir crismas como mucho la típica foto no editada con photoshop o con cualquier otro editor y felices fiestas y prospero 2021 en este caso y ya está sí soy un poco desastre he dejado esas tradiciones pero bueno no sé la verdad es que me ha animado un poco con esto me ha hecho tantísima ilusión que que me ha animado en cierta medida a retomar esa tradición más aún en este año no tan tan raro y tan complicado que estamos viviendo yo creo que es un buen momento precisamente para decirles al 2021 que se va a enterar que no nos va no nos vamos a dar por vencidos ni por vencidas y que vamos a coger ahí con con ganas y con fuerza y no me parece mejor forma ni ni más bonita que empezar con con estos crismas que son tan bonitos me encantan tiene de pollitos tiene creo que de pingüinos tiene estos de las jirafas no sé qué más ha hecho es que he hecho un montón un montón y todos me encantan entonces bueno no sé que yo personalmente os agradecería en el alma eso que que apoyéis un poco su proyecto su marca a ella en sí porque ya os digo que es es una persona enorme o sea tiene un corazón que no la entra en sí y y que pues eso que la apoyéis que le encarguéis algún crisma y que aprovechéis para para felicitar el año a todas esas personas especiales de vuestras vidas así que nada y por la parte que te toca será si estás viendo este vídeo que espero que sí pues que millones de gracias máquina el mensaje me ha encantado la postal también y lo que más me encantaría de todo es que tú sigas con muchísima salud que te cuides un montón y que y que estés bien y a tope de ánimo y de fuerza como hasta ahora para para poder seguir juntas en 2021 y todos los que vengan detrás que seguro que son muchos años y seguro que nos salen proyectos súper bonitos así que millones de gracias para ti súper detallazo de verdad me ha encantado lo guardaré con muchísimo cariño lo voy a poner aquí de exposición en algún sitio que se vea bien y luzca y al resto pues nada aunque yo seguiré por aquí compartiendo cositas no mucho porque ya sabéis que voy a descansar un poquito estas fiestas pero algo compartiré que paséis unas muy 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 felices fiestas y buenas sobre todo con mucha salud cuidaos mucho por favor nos desmadreís si sigamos con esa concienciación no la queremos ahora que algunos sitios ya están con la tercera ola sigamos concienciados distancias mascarillas y todas estas cosas vale y a ver si somos de una vez por todas capaces de combatir a este dichoso COVID y empezar a tope el 2021 y ya remontando vale así que nada felices fiestas y muy 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 feliz 2021 y mucha suerte en todo salud trabajo amor felicidad y todo un súper abrazo chao